El Hospital Infantil de la Ciudad de Oklahoma abrió un espacio para los niños que están en tratamiento contra el cáncer. Localizado en el décimo piso del edificio principal, este nuevo espacio servirá para que los pequeños pacientes puedan disfrutar con sus familias de un agradable momento de juegos. Todo esto fue posible gracias a la donación en dinero de la familia de Keaton Barron a través de la fundación que lleva su nombre, quien murió de cáncer a la edad de ocho años. Todas estas personas que cuidan a los pacientes, volverlos a ver a todos ellos que nos ayudaron con nuestro hijo por más de cinco años y medio se convierten en familia. Legisladores de la Cámara Baja aprobaron el día de hoy una ley que regula los procedimientos de aborto. Según los miembros, todos aquellos médicos que deban realizar un procedimiento como este deberán especializarse en obstetricia y ginecología. La promotora de la ley, la representante Cynthia Rowe, una enfermera con más de 37 años de servicio, afirma que los médicos pueden realizar este procedimiento actualmente, pero es necesario regular esto por la salud de las mujeres.